...de pasar a otro tema que tiene que ver con un proyecto que se llama Mimo por la Paz. Y les cuento que este proyecto es de un director teatral, profesor, viajero, que se propone recorrer Latinoamérica justamente intentando con su arte ofrecer un mensaje que tenga que ver con sensibilizarnos y en definitiva hacer su aporte para un mundo mejor. Así que con gusto recibimos a nuestro invitado, bienvenido Matías, Matías Pérez Galo. Es un gusto tenerte aquí en el programa. Gracias a ustedes. Bueno, primero vamos a poner un poco en contexto, porque vos sos del departamento de Salto. Exacto. Allí trabajás también como profesor de teatro, trabajás en la escuela. Trabajo allá y trabajo acá. Ah, trabajás en Montevideo también. O sea, ahora me mueve para acá. Ya estás instalado en Montevideo. Sí, sí, sí. Pero vinculado en definitiva a esto de lo artístico desde siempre, egresado de la EMAD. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, en realidad desde niño. Ya cuando la maestra preguntaba quién quería ser tal personaje, yo levantaba la mano y siempre me animaba. Y bueno, después empecé el tema del carnaval, después empecé con el tema de recreación en hotelerías y eso. Y después de a poco se me fue dando a la parte de educación artística. Y entré en primaria y también trabajando por el tema de comisión fomento o cooperativas de los colegios. Entonces, fue que se fue dando todo hasta llegar a empezar a dar clases, a empezar a dirigir, a escribir. Bueno, toda tu experiencia, digamos, enseñando, además de haber estudiado, de haberte formado en lo que es la gestión cultural. Bueno, todo eso se unificó en este proyecto, ¿verdad? Mimo por la paz. Exacto. ¿En qué momento se te despierta este interés de trascender fronteras y de querer estimular, sobre todo a niños, que además tenés mucha experiencia como profesor, en sensibilizarlos en el arte para ir de a poquito, si se quiere, aportando ese granito de arena y cambiar el mundo? En realidad, o sea, todo lo que te pasa en la vida te va llevando a este punto, digamos. En realidad, siempre tuve como que ese afán de viajar. He viajado muy poco, tuve una gran experiencia de ir a México para actuar cuando estaba en el transcurso de la EMAD. Pero el tema de conocer nuevas culturas, nuevas personas, formas de vida, siempre me gustó. Y, bueno, las circunstancias de la vida hicieron de que ahora, bueno, impulsado y motivado por otras personas que también han viajado, diferentes testimonios, también lo que está pasando en todo esto del mundo, que también nos mueve a todos. Nada. Y también mezclado un poco con eso de que te volvés, te sentís un poco insuficiente en lo que estás haciendo y querés salir y no sabés lo que querés. En realidad, bueno, en un momento te hace un clic y, bueno, se te despierta esta idea un poco loca y un poco arriesgada de viajar por América para esto, ¿no? Claro, uno dice, bueno, viajo por el mundo, pero ¿cómo organizás un proyecto como este? Contanos las características. Ya tiene un itinerario, bueno, trazado, arranca en febrero, vas a estar en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Argentina. ¿Cómo te organizaste y qué es lo que propones en cada uno de estos destinos? El objetivo principal del proyecto es promover el teatro y la expresión artística como medio para contribuir a una cultura de paz. El público destinatario son los niños, pero sin quitar de que pueda ser un público joven o adulto también. Y tiene la característica de poder llegar a lugares de estratos bajos, ¿no? En contextos críticos, esa es la idea. Y además, mis contactos de diferentes localidades de estos países, que estamos en pleno contacto, mi proyecto se inserta en los proyectos locales, ¿verdad? O sea, ellos me dan un espacio dentro de sus proyectos locales, un lugar, un aula, para que yo pueda hacer una clase o talleres o charlas o lo que sea. Y me han comunicado también desde los anfitriones que hay mucha necesidad también de parte de los niños o de los jóvenes de armar un grupo teatral o armar una obra. Claro, y los vas a ayudar un poco a organizarse en ese sentido. En realidad me adapto, claro, a la realidad de cada lugar. Yo no puedo... Claro. Si bien tengo una metodología de trabajo, pero tampoco puedo ir con algo ya fijo, porque puede que en esta localidad implante la parte de audiovisual o la parte más de clown o de mimo o de teatro o lo que sea. Claro, te vas a ir adaptando según a lo que vayas encontrando. Pero hablamos permanentemente de violencia, de violencia en todas sus expresiones, ¿no? Y siempre se dice que una forma de combatirla justamente es la sensibilización a través de la cultura, a través de la educación, especialmente a través del arte. Contanos por qué tiene que ver esto del arte con el mensaje para la paz, que es en definitiva el que querés promover con este viaje, con esta aventura. Bien, yo creo que el hombre se comunica según es, ¿no? Y la personalidad del hombre se va proyectando en función a sus comunicaciones. Y, bueno, si de algún modo mejoramos o enriquecemos los modos o los medios de comunicación, estaríamos mejorando y enriqueciendo tanto su personalidad para lograr una mejor comunicación, una mejor sensibilidad, para que puedan comunicar sus ideas, debatirlas. Sus sentimientos también, ¿no? También sentimientos, exacto, todo eso. Y, bueno, creemos que el arte tiene como que eso que nada hace mágico y que podemos aprender de muchos valores como la cooperación, la solidaridad, el amor, la amistad, la charla pacífica. ¿Y qué es a nivel individual para vos, Matías, emprender una, yo te digo una aventura, porque a mí me parece que cuando uno arma un bolso y emprende en realidad, si bien tiene un destino o tiene varios destinos, va a vivir experiencias desconocidas e impredecibles, no deja de ser realmente, bueno, un riesgo que si se quiere se toma, ¿no? Es aterrador. Claro, tiene. Por eso, contanos también a nivel personal lo que implica para vos irte tanto tiempo a vivir estas experiencias. ¿Qué es lo que vas a buscar en lo personal? Es un riesgo. Mirá, yo te cuento un experimento social que se hizo en Suiza, en donde a diferentes personas comunes se los invitaba a subir a un trampolín de 30 metros a una piscina, se ponían cámaras y micrófonos en el trampolín. Y entonces pasó una señora de 50 años como normal, pasó un chico súper con muy buen físico, pasó una pareja, pasó una niña de 10 años. Lo que teníamos como que de visión de que el chico con buen físico se iba a tirar, no se tiró, se bajó. La pareja, ella decía, bueno, tirate vos y vos te tirás, yo me tiro. La niña se tiró de espaldas, la niña de... Y la mujer de 50 años iba y venía, se autoconvencía entre ellas. Entonces, es como que eso en realidad, a mí también pasa un poco eso. Es una decisión que la tomé, pero estoy como que en el borde del trampolín y te aterra, te paraliza, pero también tiene algo que ver conmigo, una decisión mía, esto de hacer el viaje, porque también enfrento mis propios miedos, el viajar solo, el estar con no ser gente, el nada, el dejar... En realidad dejo nada más cosas materiales, pero me llevo todo, pero también es ir a lo desconocido. Entonces, como que tiene eso, ¿no? No sé, algo por ahí. Bueno, está bueno además, Matías, que cuentes tu experiencia y te agradecemos que la compartas con nosotros, porque está un poco también de inspirar a la gente a buscar ese camino, a veces para sentir distinto, ¿no? Para poder, bueno, liberarse también de un montón de cosas y de sentimientos, y a veces el arte es una manera de lograrlo, ¿no? Exacto. Quizás acercarse a alguna expresión artística o animarse a lo desconocido, que puede ser muy removedor, pero muy enriquecedor. Creo que uno va a eso, ¿no? Exacto. Sí, en realidad, o sea, está bueno que todos también nos animemos a eso, que tenemos miedo. El miedo paraliza, ¿no? Es un obstáculo que tenemos y que no nos deja hacer algo que queremos realmente. Y no me refiero solamente al arte o al teatro, es a cualquier cosa. Deberíamos, creo que, dejar de lado... Animarnos a ese trampolín, de alguna forma, ¿no? Sí, exacto. Cada cual sabrá cuál es su trampolín. Por eso. Matías, ¿y ese collar? Porque me llama mucho la atención. ¿Tiene algún, simplemente...? No, no es nada, es una artesanía, nada. Ah, capaz que tenía un significado para ti. No, no, no. Lo tengo hace mucho tiempo, así que lo conservo y lo llevo para todos lados. Bueno, estaría genial que después de todo el viaje nos vuelvas a visitar. Y ahí sí ya nos cuentes lo vivido. ¿Te parece? Por supuesto que sí. ¿Arrancás en febrero y volvés a mitad de año, más o menos? No, no, capaz que lleva más de un tiempo, más de seis meses. Más de seis meses. Bueno, te esperamos a la vuelta. ¿Te parece? Cómo no, muchas gracias. Y nos traés material y demás de lo vivido en todos estos destinos. Genial. Muchas gracias. 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 Gracias.